Hola Planetarios, un mural gigante de la cara de Lionel Messi dará la bienvenida al futbolista argentino en Miami, Florida, quien el próximo domingo será presentado como la estrella del Inter de Miami, el club de Jorge Mas y David Beckham. Este Messi sonriente de más de 20 metros de altura es obra del también argentino Maximiliano Varnasco y está ubicado en el barrio Wingwood, un museo a cielo abierto de arte urbano. Felicitaciones, ¿en serio? Bueno, así se ve Messi de noche. Claro, él es el pintor. ¿Él es el pintor? No, pero ¿en qué? ¿No nos vas a hacer una foto contigo? Claro. Pero de una. Imagínate lo que encuentro en Miami. Varnasco tiene 41 años y ha pintado antes murales de Messi en Argentina y Albaña. El artista desea que la estrella de fútbol mundial pueda visitar el lugar donde se exhibe su obra. Pero él sabe que Messi no puede andar por la calle por razones de seguridad, así que es posible que solo conozca su retrato por fotografías. Quien ya lo contempló e incluso se subió a la grúa que Varnasco utiliza es David Beckham, el astro retirado del fútbol inglés, quien estuvo el domingo con su esposa Victoria en el lugar y dejó constancia de ello en las redes sociales. Bueno, acá estamos subidos a la grúa y vino un amigo a visitarme para ver el mural. ¿Qué tal? David Beckham, un honor que venga especialmente a ver el mural. Así que nada, ahora vamos a acercarnos. Bueno, llegamos a la boca con David. Nada, tiene una valentía. ¿Habla español también? Un poquito, más o menos. La experiencia, bueno, estamos acá con el Messi gigante esperando para recibir. Bienvenido, bienvenido Messi a Wimbledon. 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 Así que nada, felices, gracias David. Nada, gracias a ti. Es un grande de verdad. Bagnasco cuenta que es de Buenos Aires y empezó a pintar y dibujar desde niño. En su casa no eran mucho de fútbol, pero esa es la pasión argentina. Manifestó que el año ha obvido encargos de murales de futbolistas desde hace años. Incluso, un hotel fallecido Diego Armando Maradona. ¡Gracias!